Gracias por quedarte con nosotros. Esto es Academia de Padres, versión casita oficial. Sí, señor, es así. Ustedes también en su casa bien cómodos, nosotros también. Y qué gusto que nos den nuevamente la oportunidad de poder traer así un tema especial para toda la familia. En este caso, Franklin, te quería comentar que un miembro de Academia de Padres, su familia, tuvieron una situación con respecto a esta pandemia. Y es que el esposo de nuestra compañera y querida Leonor Cruz, José Rosado, tuvo que lidiar con la enfermedad del COVID-19. Así es, fueron días muy, muy especiales. Tuvimos la oportunidad incluso de acercarnos, de hablaría telefónica con ellos en esos días. Y realmente fueron días muy, muy particulares. Vimos el testimonio de José y nos tocó muy de cerca. Nos tocó muy de cerca realmente la situación con ellos. Usted nos ven hablando aquí muy tranquilo y es porque ya sabemos el desenlace. Y es que gracias a Dios pudieron superar la enfermedad. Y entonces, a raíz de eso, ella quiso hacer un video. Su familia quiso hacer un video para compartir esta enseñanza, ¿no? Y también lo que padecieron en esos días. Así que, ¿qué tal si lo vemos, Franklin? Claro, vamos a verlo. Vamos a verlo porque Leonor allí se expresa de una manera muy especial y como una esposa que dijo sí y que ama a un ser humano, que comparte su vida, también comparte este momento especial de acompañar cuando pasan estas situaciones tan complejas y tan particulares. Entonces, este hermoso regalo que nos deja Leonor Cruz para todos nosotros. Adelante, señor director. Mi esposo José tiene coronavirus. Soy Leonor Cruz desde República Dominicana. Esto ha sido una situación muy difícil para toda la familia. José dice que ha sido una de las pruebas más grandes que ha vivido. Por eso les digo, tomen todas las precauciones que las autoridades del país han dispuesto para la salud de todos y todas. Como familia hemos llevado algunas acciones que nos han ayudado a sobrellevar esta situación. Por ejemplo, escucharnos, hablar sobre lo que sentimos. José me ha esternado su miedo a contagiarme a mí y a mi hija. Yo me he puesto en su lugar para entender lo que siente. Y lo que he hecho es que cuando entro a la habitación para atenderle, me pongo la mascarilla y los guantes para hacerle sentir seguro de que no nos va a contagiar. Conversa sobre lo que sientes en estos momentos. Promueve este tipo de conversación en tu familia. Escúchense, valírense, apóyense, sean empáticas. En medio de este proceso de lidiar con el coronavirus, hemos cultivado la paciencia y estar en paz con nosotros mismos, con Dios y los demás. Si estás en paz, has ganado la mitad de la batalla contra la enfermedad. Si estás con Dios, Él te dará las fuerzas que necesitas. Búscale, Él está ahí para ti. Algo muy importante que hemos hecho es que nos hemos informado de fuentes seguras de lo que es el coronavirus y sobre lo que tenemos que hacer para cuidarnos. Por favor, no leas todos los mensajes sensacionalistas y estresantes que recibes sobre el virus. También nos comunicamos con nuestra familia, amigos y vecinos a través de las diferentes aplicaciones de comunicación que tenemos disponibles. Es importante que estemos comunicadas. Comparte mensajes positivos, esperanzadores, de aliento en este momento de dificultad. Que la persona afectada sepa que aún desde la distancia tú estás ahí para ella. También comparte mensajes de alegría, pues bien sabes que la risa es sanadora. En este tiempo del coronavirus, las mujeres tenemos una carga muy particular, pues debemos hacer tareas de cuidado tanto a las personas infectadas por el virus como a las que tienen otro tipo de enfermedad. Y a esto se le suma lo que hacemos como profesionales y trabajadoras, lo que vuelve todo esto un poco más complejo. Por eso, esta es una muy buena oportunidad para recordarnos que las tareas de la casa deben ser compartidas. Involucremos a todos y todas en ellas porque esto forma parte de las relaciones justas y equitativas que estamos tratando de promover. Otro punto es que muchas veces, debido a la sobrecarga de trabajo, nos descuidamos a nosotras mismas. Recordemos que debemos cuidarnos, querernos, mantener nuestra autoestima alta, nuestra conciencia de nosotras mismas. Por último, vemos que en algunas familias aumenta la violencia intrafamiliar frente a las tantas tensiones que estamos viviendo. Si este es el caso, busca ayuda en tu grupo de apoyo para poder encontrar tu capacidad de afrontar asertivamente lo que está sucediendo en tu entorno. Ánimo, mujeres valiosas. Juntos y juntas saldremos adelante de esta situación. Mujer, no estás sola. Cuenta conmigo. Gracias por quedarse en sintonía con nosotros. Esto es Academia de Padres. También estuvimos viendo el video de Leonor. Interesante, ya como bien habías comentado. Y qué felices estamos por ellos, Franklin. Sí, sí, sí. Qué testimonio que han compartido con nosotros. Y gracias a Dios, bueno, pues la familia no hubo más contagio y bueno, todos han seguido de maravillas. Y señores, hay que oír, cuando usted tenga un chance por ahí de oír a José Rosado en alguna prédica o algún momento, usted sabe que él es diácono, siéntese a escuchar a ese señor porque Dios lo ha llevado a un nivel tal con esta experiencia que hay que oírlo. Así es. Y ustedes tienen que saber que este programa no está completo sin nuestra cápsula, sin nuestro bloque completo de tecnología. Claro, y ahora con barba. Y ahora con barba. Y ahora con barba. Y por ahí se está preparando nuestro querido Kelvin Acosta para traernos lo que siempre sabe hacer, lo mejor y lo último en tecnología. Pues, y tan necesaria en este tiempo que estamos teniendo que usarla con tanta frecuencia. Así que, bienvenido Kelvin, adelante hermano con el contenido de tecnología de esta semana. Miren, la tecnología es un mundo súper interesante. Yo les voy a contar algunas cosas y hacer algunos recuentos. Ustedes, por ejemplo, han podido ver cómo desde conciertos, eucaristías, misas, o sea, todo tipo de cosas se ha hecho de manera virtual y a través de las diferentes plataformas digitales. La clase, tenemos clase completamente. Las clases de nuestros hijos, los trabajos totalmente virtualizados. Y esto ha sido toda una carrera. Afortunadamente las tecnologías ya venían desarrollándose. Y pues se encontraron, digamos, cierta madurez en muchísimos aspectos. Yo, por ejemplo, particularmente todas las eucaristías del Vaticano, todas, me las he tirado, como se dice, a través de YouTube. Te debo confesar que viví la mejor semana santa de mi vida. Es verdad, o sea, se sintía esa espiritualidad. Yo no sé si ustedes recuerdan una de las misas donde el padre, el papa, perdón, el papa Francisco, su santidad, iba caminando solo. O sea, que fue una de las primeras, y eso tenía como algo nuevo. La bendición Orbi y Orbi. El concierto de, sí, el concierto que dio Andrea Buscelli y otros tantos conciertos. Lo que les quiero decir con ustedes es que, pues, la tecnología se ha acelerado. De hecho, yo leí un artículo que decía que la historia se está acelerando. ¿Pero por qué es esto? Porque sencillamente la transformación digital o la tendencia a la digitalización ha tenido que ser sí o sí. O sea, las empresas se han visto al punto de que o cierran o se montan digitalmente en plataformas para hacer reuniones. Ustedes, por ejemplo, ahora mismo estamos compartiendo con Zoom, que es una de las plataformas que tuvo mayor repunte. Sus acciones subieron muchísimo, enormemente. Pero yo quiero hoy compartir otras herramientas. Existe Microsoft Team, por ejemplo, que es de Microsoft. Una herramienta es muy orientada a este tema de reuniones virtuales. Pero también permite compartir documentos y más. Y yo quiero compartir mi pantalla, si me permiten, brevemente. Y voy a entrar para que vean. Esta es otra herramienta que seguramente han escuchado. Esto es Google. Yo estoy aquí en mi Gmail. Y voy a entrar aquí a lo que es Hangout. Ustedes lo están viendo ahí en mi pantalla, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando le dan clic a Hangout, miren cómo me abre de inmediato una plataforma donde yo puedo hacer videollamadas, puedo hacer llamadas de voz solamente. Lo interesante de todo esto es que yo puedo hacer llamadas incluso a teléfonos fijos. Sin directamente. Obviamente tengo que tener, digamos, saldo. O sea, comprar saldo para poder hacer esta llamada. Pero funciona muy similar. Fíjense cómo yo ahora estoy tratando de hacer una llamada y me pregunta a quién quiero llamar. Ustedes están viendo ahí mi cámara, ¿verdad? Correcto. Si yo pongo ahí a, por ejemplo, Denis o Eleazar, mi hermano, le digo llamar, automáticamente lo está invitando y él puede participar en esta reunión. Yo voy a cerrar porque él no sabe que yo no estoy llamando. Pero así como Hangout, hay otras más. Ustedes, por ejemplo, podrán recordar que Skype for Business o Skype solamente es otra herramienta para hacer videollamadas y también permite de manera gratuita tú hacer una videoconferencia con solamente decirle, te dirige a la parte donde dicen llamadas y te va a dejar, tú lo puedes descargar o hacerlo de una vez en línea. Kelvin, estas limitan el tiempo porque sé que hay algunas como esta Zoom que tiene un tiempo determinado. ¿Lo limitan estas herramientas el tiempo? No, Skype, por ejemplo, no tiene límite de tiempo, que esa es una de las ventajas que tiene Skype. Y tampoco lo tiene Microsoft Teams. Lo único que tiene Microsoft Teams, esa plataforma en particular, sí tú tienes que tener una licencia de Office 365 que va desde los 4 dólares mensuales adelante. De hecho, valga la cuña. Claro, aquí en República Dominicana, tiene un plan, creo que es claro, ahora no recuerdo bien, tiene un plan de ofrecer la plataforma de Teams. Tiene todo un paquete y es súper interesante. Pero como esta también hay otras más que pueden ser de gran utilidad para que la gente se comunique. Así que la tecnología está de verdad cambiando nuestra manera de nosotros interactuar. Ya la manera de hablar con clientes, con empleados, con proveedores de plataformas digitales, porque fíjense, el riesgo de contacto físico es muy fuerte. Estamos hablando de hoy este virus, esta pandemia, que a través del aire, o de las gotitas más bien, que cuando la gente estornuda y demás, se puede contagiar. Y entonces, estas plataformas virtuales, pues, eliminan ese riesgo. Y por eso va a ser muy común el teletrabajo, que la gente trabaje desde su casa. Correcto. Entonces, yo tuve que montar cuatro de las empresas del grupo al cual trabajo, para que en poco tiempo pudiera la gente teletrabajar. Obviamente hay posiciones, como por ejemplo un soldador, una persona que trabaje con maquinarias, que todavía es necesaria su presencia. Pero en un futuro, no muy lejano, ustedes van a ver cómo habrá un operario remoto, en otro lugar, que va a manejar robots, que son los que van a hacer ese tipo de trabajo, muy mecánico o muy manual. Eso va a ocurrir en poco tiempo. Y ya la tecnología de inteligencia artificial, la robótica, ha avanzado lo suficiente. Así que, yo contarle estas cosas, por un lado me emociona porque... Te notamos emocionado. Claro, es que en mi día a día. O sea, usted no se imagina la cantidad de cosas que he tenido que hacer para que las empresas pudieran estar trabajando, comunicándose, y que todo ese ecosistema de los sistemas transaccionales, de las plataformas de comunicación, de correo electrónico, de llamadas, de reuniones, pudieran converger para que la gente realmente pueda operar. Y eso es algo que, bueno, podemos con mucho grado contar. Eso es. Y seguro que nos va a dejar muchas cosas buenas también, este tema de manejar estas herramientas, que hemos tenido todos que aprenderlas, porque cuando no es que hacemos contacto con una de la familia, con alguien que está allí, pues hemos tenido que meternos, descargarla, nuestros celulares, que muchas veces quizás no las teníamos. Y sí que va a ser mucho. Oye, Frank, ¿tú estás diciendo algo? Tú estás diciendo algo muy cierto. Había mucha, digamos, por un lado resistencia, o quizás poca atención a esto. De repente, todo el mundo está dando clase, hoy virtual. Claro. Ya no hay excusa. Todos los colegios están dando clase, poniendo tareas. Aparecieron 300.000 aplicaciones que ya existían, hacía mucho, para que se pongan la tarea y el seguimiento. O sea, es un tema de que se aceleró. Por eso esto que yo decía, la historia se ha acelerado. Y nosotros, cosas que posiblemente íbamos a ver en 3, 4 años, las estamos viendo hoy, porque sencillamente no había de otra. Y muchas veces, hay una frase que dice que las crisis, pues, son las matas de la innovación, ¿no? Y son grandes oportunidades, sobre todo. Y yo creo que, sin ánimo de decir, o sea, obviamente esta pandemia, este virus, tiene grandes efectos negativos en la economía y en el aspecto de la salud. Eso, lo sabemos. Ha traído tristeza a muchas familias. Y eso, todo eso, obviamente, también nos llena a nosotros de mucho pesar. Pero, sin lugar a dudas, que la crisis en ámbitos tecnológicos ha hecho una aceleración impresionante. Bueno, muchas gracias, Kelvin. Gracias por estos consejos tan interesantes como de costumbre. Señores, llegamos ya a la parte final de este programa. No queremos irnos sin usted que está allá en casa. Aprovechar la oportunidad para pedirle a Dios, pedirle a nuestro buen padre que nos acompañe en este proceso que tenemos, Denise. Tan particular, tan extraño para todos nosotros. Una experiencia que, sin duda, va a marcar nuestra vida en antes y después, ¿no? Y yo creo que es oportuno que pidamos la asistencia y el apoyo de nuestro padre, de nuestra madre María, en este momento tan particular. Así es que pedimos que a Dios que llegue a nuestros corazones, que nos ilumine, que por favor acompañe a las familias que están sufriendo más de cerca, más fuerte esta realidad. Que acompañe con todo el amor del mundo al personal médico que está hoy día acompañando a nuestros hermanos que sufren y que están enfermos en todos los países. Gente buena, gente que está preocupada, gente que se ha hecho solidaria con el otro, con el hermano, con el otro. A toda esa persona pedimos en este momento por ella. Así es, Señor. Cúbrenos con tu manto de protección y derrama tu preciosa sangre sobre cada uno de nosotros. No nos dejes solos, Señor Jesús. Confiamos y nos agarramos de ti siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así finalizamos con la bendición. Y así terminamos esta jornada, así de manera muy especial. Nosotros estamos pensando en ustedes. Queremos estar junto a ustedes, pero necesitamos trabajar de esta manera. Pronto encontraremos la oportunidad de abrazarnos, de estar más de cerca y de seguir nuestra cotidianidad. Así es. Así es que la próxima. Chócala ahí en el medio. Venga, chácala, chócala allá. Ustedes nos vemos así, 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 así. Nos vemos la próxima semana, señores. Y disfrutando de otra experiencia más de Academia de Padres. No dejes de ver en las repeticiones. Sábado en la tarde, a las 2 de la tarde, domingo a las 7 de la noche. Y en YouTube también busquen ahí Academia de Padres. Nuestro canal nos va a encontrar allí en el canal de Televisa también. Para disfrutar del contenido que hemos hecho y los anteriores. Denise. Gracias. Saludo a Amelia. Chao, chao. Saludo a tus chicas. Gracias. Hasta la próxima. Chao.